¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal Iset? Bienvenidos de nuevo a la gesta de Agravain. Hoy voy a pasaros a explicaros el trasfondo del segundo escenario. Es un trasfondo cortito, pero que nos pone ya en situación de lo que sigue en la campaña. Recordad que esta campaña está formada por cuatro escenarios. Ya vimos el resultado del primer escenario, que era la justa entre los héroes bretonianos y los príncipes elfos para conseguir los trofeos de la justa. Los elfos silvanos decían que todos esos objetos pertenecían a su estirpe porque habían sido encontrados o saqueados en las inmediaciones de su lugar, de su lugar de residencia, de su estirpe. Bien, pues ya vimos el resultado del torneo y ahora seguimos el escenario de campaña. El escenario número dos se titula La batalla entre las tiendas. Y esta batalla está basada en el verso de la shansón de la dama Shalot, igual que el primer escenario, que narra cómo los taimados elfos silvanos robaron los premios del torneo sin ni siquiera esperar a ver si sus príncipes los habían vencido en Justalit. Esto, evidentemente, iba a provocar fatales consecuencias. Al darse cuenta de que la victoria en el torneo no estaba en absoluto asegurada, apenas vio cómo otro príncipe caía de su silla, Athelwin hizo una discreta señal a uno de sus encapuchados acompañantes que se escabulló sin ser visto. Un poco más tarde, mientras la atención de todo el mundo se concentraba en la emocionante Justa, se produjo una gran conmoción entre las tiendas y pabiones del campo yaciente. Era allí, en el gran pabellón, donde estaban guardados los premios del torneo. De repente, una bestia furiosa, algún tipo de gato salvaje, echó a correr entre las tiendas bretonianas perseguidas por gran cantidad de elfos silvanos. La bestia se las había arreglado para escapar del campamento elfo situado en los bosques yacientes al campo del torneo, y el séquito de elfos silvanos estaba intentando recapturarla, o al menos, eso simulaba nacer. La bestia provocó una gran confusión mientras los hombres de armas intentaban atraparla, y caballerizos y sirvientes corrían en todas las direcciones para apartarse de su camino. Pero esto tan solo se trataba de una distracción. El recinto pronto se encontraba repleto de elfos silvanos que rápidamente redujeron al puñado de guardias que allí se encontraban. El gran pabellón fue saqueado y el cáliz robado. Menospreciando el honor y el juego limpio, los elfos silvanos ni siquiera habían esperado el resultado del torneo. Este era un comportamiento despreciable, y los verdonianos estallaron en ira. La conmoción fue observada desde el burgo de Mayón por el castellano de Quenels, que controlaba el campo de las justas. El castellano reunió apresuradamente todos los hombres disponibles para intentar restablecer el orden. Pero no fue hasta que llegó a las tiendas que fue evidente que los elfos silvanos habían provocado premeditadamente el incidente. Por desgracia, todos los caballeros se encontraban en la justa y no podían ayudar a evitar que los arteros elfos robaran los trofeos. Por algún acuerdo secreto, jinetes de halcón de Loren aparecieron sobre sus cabezas, dispuestos a llevarse rápidamente los objetos robados hacia las profundidades del bosque. El castellano y sus hombres tenían que actuar, y actuar rápidamente. El castellano y sus hombres tenían que actuar, y 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 actuar. El castellano y actuar, que los agujan deurer y actuar, y actuar, y actuar, y actuar. El castellano y 잡아, que lasblazar, que las 북as entraba, y cultuar, y actuar, y actuar. El castellano y actuar, que las cabezas hubo más bujas convirtuercen con zurück000s de las estrellas que filtrativas terrel двигacia con una entrada completa ensuring el tiempo환 de los hemorre Andeza.